Y hablamos de espectáculos y las noticias musicales que tenemos les van a encantar. Vayan agendando porque el 11 de septiembre si vienen los pericos a Santa Fe van a estar presentándose en el escenario de Tribus Club de Arte. Del 21 al 25 de septiembre se va a realizar una nueva edición de la Bienal de Arte Joven en la Manzana Histórica y en el Foro Cultural de la Universidad Nacional del Litoral. Y un bombazo que tuvimos hace minutos nada más es que el 29 de agosto a días Patricia Sosa va a estar en Santa Fe en el escenario de Casino Santa Fe. ¿Qué les parece? Para ir agendando y se viene también un fin de semana picante. Hoy es jueves, vamos a hablar de cine y esta película que estrena Cinemark Santa Fe la van a ir a ver felices los papás con los chicos porque se viene finalmente la nueva película de Dragon Ball. Se renueva Cinemark con este estreno en la cartelera semanal, la cinta de animación infantil Dragon Ball Super Hero que llega en una nueva versión de este clásico dibujo oriental de todos los tiempos. Y además en cartelera se mantienen una semana más, 30 noches con mi ex, el perro samurai, liga de super mascotas, tren bala Elvis, Thor, Minions nace, un villano. Dragon Ball es el gran estreno a partir de hoy en Cinemark Santa Fe. Y el baterista Bruno Varela que se desempeña activamente en la escena del jazz de Argentina llega esta semana para sumarse a las actividades del programa de formación Santa Fe Jazz Campus. En el marco de esa visita brindará un concierto acompañado por músicos locales este viernes desde las 20 horas en la sala 5360 ubicada en la planta alta de la estación Belgrano. Un dato importante, la entrada totalmente libre y gratuita. Gracias.